Ya la cumbia está prendida, ya la cumbia se prendió Vamos a bailar cumbiemba, vamos a bailar loco Y si Juana no me quiere, no me quiere acompañar A bailar esta cumbiemba, pues que se vaya a bailar A la orilla y a la orilla, a la orilla del César A la orilla y a la orilla, a la orilla del César Pobrecito palomino, tiene ganas de bailar Pero la gente le dice, tú no sirves para nada Y si Juana no me quiere, no me quiere acompañar A bailar esta cumbiemba, pues que se vaya a bailar A la orilla y a la orilla, a la orilla del César Comadre jale la pata, dele vuelta para allá Que para bailar cumbiemba, hay que ser mujer final Y si Juana no me quiere, no me quiere acompañar Pues que jale para arriba, y que se vaya a bañar A la orilla y a la orilla, a la orilla del César A la orilla y a la orilla del César A la orilla y a la orilla, a la orilla del César Y que se vaya a bañar, a la orilla del César A la orilla y a la orilla, a la orilla del César A bailar esta cumbiemba, a la orilla del César A bailar esta cumbiemba, a la orilla del César A bailar esta cumbiemba, a la orilla del César